Apreciados suscriptores, cordial saludo, bienvenidos a su canal Noticias Bomba, les invitamos a suscribirse para que no se pierdan las últimas noticias. Subimos vídeos todos los días. Tomás Goros fue hospitalizado, tras dar positivo a COVID-19. El actor dio positivo a coronavirus hace unos días, pero tuvo complicaciones por lo que fue hospitalizado. Quédense hasta el final para que se enteren de todos los detalles. El actor Tomás Goros fue hospitalizado, tras complicaciones por COVID-19. El actor, de 62 años, se enfermó de coronavirus hace unos días, pero tuvo complicaciones, informó vía Twitter el periodista Víctor Hugo Sánchez. Estoy en posibilidad de confirmar que el actor Tomás Goros fue internado por COVID. Ojalá se recupere y salga avante, escribió en su red social Víctor Hugo. Hasta el momento, la familia no ha dado una declaración esa al respecto, la única información generada es a través del periodista. Sin embargo, en redes sociales comenzó a circular una versión que indica que Tomás no solo dio positivo por COVID-19, sino que además se encuentra en un estado grave. Entre los usuarios se ha señalado constantemente que el actor la tiene difícil ya que, por su edad, se encuentra entre la población de riesgo. De ser cierto, se desconoce hasta ahora cómo es que pudo haber sido contagiado. Otra de las cosas que han comentado respecto a Goros es que una de sus últimas apariciones públicas fue en el programa de Mime Contigo. El actor ha participado en varias producciones de TV Azteca, Los Rey, Lo que callamos las mujeres. En plataformas de streaming como Netflix, Club de Cuervos, El Señor de los Cielos y demás. En teatro ha participado en numerosos musicales, pues también tiene aptitudes para el canto y la danza, los más recientes, La Jaula de las Locas y El Beso de la Mujer Araña, junto a Chantal Andere. Gracias por ver este vídeo. Suscríbete, dale like y comparte.